Ciudadano News. Resumen. 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 El dólar blue tuvo otro día de descenso. La divisa paralela tuvo su segundo día consecutivo de descenso. Su valor disminuyó en 2 pesos. De esta manera quedó a 377 pesos para la venta y 373 para la compra. La brecha con el dólar mayorista se ubicó en 97%. Resumen. 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 La inflación les ganó a los salarios en 2022. El índice de salarios aumentó durante 2022 un 90,4%, con lo que se ubicó 4,4 puntos porcentuales por debajo del índice de precios al consumidor, que fue del 94,8% el año pasado, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Resumen. El futbolista rosarino competirá. Donde todos los campeón los campeón los campeones del mundo que jugaron en el club serán condecorados. Esto fue Resumen. Resumen. Ciudadano News.